Hola, buenas a todos. Vamos a jugar más Mass Effect y estoy con Juanpe otra vez. One more time aquí para ver por dónde va este hombre en la historia. Y ha llegado a la parte más interesante porque tengo que hablar con toda la tripulación y hacer como que me importa mucho lo que me dice. Llega la mejor parte del juego. Hola, Tregnol. Dios, no. El maker ya es un macho. Necesita que se llama Call of Duty. Hola. Me gusta andar en el sitio. No sé ni qué coño me ha contado. He dicho que el ajedrez es la mierda. Y debería estar baneado en esta época del año. O sea, es el futuro. Tienen que tener ajedrez... Tío, necesito que tengan el ajedrez espacial este de la Guerra de las Galaxias. Que era una mesa redonda y ponían ahí bichos holográficos machos a la polla. ¿Qué haces aquí, Darius? ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¿Qué te llamas cuando un Turian se ha matado por un monstruo horrible, espikyado? Un fuego amable. Vamos, ese vuelve a Shang-Chi. ¿Cómo tienes que respetar los clásicos? ¿Cuántos humanos es necesario para activar un relato dormante? 602. 600 para votar en él, uno para preguntar a Asari para la ayuda de la ayuda tecnológica y uno para solicitar un seat en el consuelo después. ¿Cómo sabes cuando un Turian es de la armadura? Él se cambia a la boca de su cabello como un arma de abuelo. ¿Por qué la Alianza trabaja a los pilotos con enfermedad brindle de abuelo? ¿Estás me matando? ¿El militar de Turian tiene uno sobre mí? Oh, absolutamente. He escuché de mí mismo desde un privado en Palabén. ¿Pero qué la Alianza trabaja a los pilotos con enfermedad brindle de abuelo? Así que sus marinas pueden golpear a alguien en mano de mano de mano. ¡Gracias, tienes que decir a James eso. ¡Hey! ¿Cuál es la parte más difícil de tratar a un Turian que tomó un roque a un lado de su espada? ¡Suscríbete a cuál lado tomó el roque. Se están contando chistes militares. Y James no se sabía. Bueno, chiste es que tiene la Alianza de los Turianos desde la época de la guerra de los... De contacto. Nunca pensé que vería que los Krogan y los Turianos se juntaran. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about... Not more than... ¿Qué cabrón? ¿Me lo ha copiado? Yeah, guess it was. Puto Joker. So now that we got the Krogan and the Turian, ¿qué ahora? The Krogan help us turn the tide on Palabén. They can shoot it something useful for a change. Dig, can we hit daylight, huh? Or it's for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until they end up coming? I think it would be an honor. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel. And then there was the Collector Base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tachunga. Maybe we should hire a foodtaster for him. Imagine the Carnage if someone like that brother of his Reeve took over. Ah, tranquilo, está muy tonto. No, murió. Reeve, no. Pero tú no lo sabes porque tú no tenías a Rex cuando hiciste tu partida. Yo tenía a Reeve. Aquí, con... Vale, Reeve es el sustituto de Rex. De Rex. Si tienes a Rex, luego muere Reeve porque se lo come las dos estrelladoras también así. Y por qué, sí. Ah, vale. Total y absolutamente... Mierda, ¿ahora qué me ha dicho? Puede que... Eh, no. Vale, ya sé lo que... No puedo nunca traer a mí mismo para hacer eso, no importa lo que me ofrezco. Admiro a tu restrain, Shepard. Es bueno cuando podemos salvar la galaxia sin destruir otra vez en el camino. ¿Qué no? Dice. Ah, sí, bueno, pero a los aladernos lo matamos. Ah, no, sí, a los aladernos, sí. Ah, vale. Vamos a esperar que nuestra suerte se mantenga. Matar al... Los aladernos le quedan dos telediarios. Ojalá, macho. ¿Cuánto puede vivir de vida media una hormiga? No, no sé. Bueno, si está en nuestra tripulación no mucho. Si ha entrado en esta nave... Mmm... Es un truco. Que... Espérate, ¿tengo que ir de verdad aquí para algo? No. No hay nadie ni siquiera en esa sala de guerra ahora mismo. Se han ido a su puta casa. ¿Ves a hablar con Liara? A ver qué te encuentras. Sí, es que quiero hablar con la tripulación porque... Hace mucho que no hablo con la tripulación. No hayas hablado con Joker y Garrus. Ya, pero seguramente Garrus tenga alguna otra cosa que decirme. He hablado una vez con cada uno de la tripulación o algo así. Creo que con Liara dos veces. Y no me dijo una puta mierda, así que si me hay, te pudras. Mientras no te salgas la escena de vídeo. Oye, ¿y para qué sirve? Una cosa que se me olvidó preguntarte ahora es que... Ni este aquí. El robot este, el glifo, el grifo. ¿Para qué coño sirve el otro ordenador? No lo usé en toda la partida. Creo que son mensajes notativos, ¿no? Y mira los muertos, Juan, pero respeto a los muertos. Eh, ¿habremos añadido al nuevo? Al que... Dios, ¿te gustan los píxeles? ¿Te gusta la resolución cojonuda? ¿Cómo no se leen bien? Ya, no se lo miran desde cierto ángulo. ¿Qué más da? Está mira, Kelly Chambers por ahí. Encima de la cabeza. Mordin Solus por ahí, a la derecha. ¿Ah, sí? ¿No lo vi la primera vez? Mordin Solus, debajo de Marcus Grieco. Eh, importantísimo. ¿Te has ojo? Ah, ahí está Mordin Solus. Vale, es cierto. Están todos muertos. Bueno, no sé, estaba buscando al como se llame nuevo. Pero claro, si no es el nombre, es difícil de encontrar. En otras palabras, liar a... Algo estará haciendo. Si me tiene tanto tiempo esperando aquí fuera. ¡Vamos! ¿Qué co... Ah, está sentada, no lo comprendo. Pensaba que solo podía estar en esa posición delante de su otro ordenador. Bueno, si interrumpo algo, ¿qué dices? No. Tengo tiempo, si querías hablar. En realidad, podría usar la distracción. No. ¿Qué está en tu mente? ¿Cuánto tiempo ha pasado los Reapers para erradicar los Protheanos? ¿Y cuánto tiempo necesitan para nosotros? ¿Has pasado de décadas para conquistar los Protheanos? No, no. 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 ¿Cómo? Ha dicho, ¿cuántos años tienes? Ha dicho que tiene 109, ¿no? Sí. Es muy joven. Porque se lo puedo preguntar. Ya sabéis que tienen mil años. Ya, ya, ya. Pero digo, ¿por qué puedo preguntarle cuántos años tienes si me lo acaba de decir? ¿Qué cojones? Me recuerda de cuánto tiempo Asari normalmente ha pasado. No sé. Algunos de nosotros llegamos a 1000. Yo pensaba que era triste que la mayoría de los Aliens vivan tan cortas vidas. Tal vez no es un privilegio que vivan tan tantos. Para observar tanta muerte. No, no, nada. Me ha parecido que... No drive yourself crazy about this, Liara. We're still in the fight. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but... None will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. Pero cada vez que hace algo me parece que se me está insinuando, macho. Sí. Eh... Yo lo hago porque soy guay. No sé por qué. ¿Para mí? Sí. Para ponértelo en los poderes. Ah, de esto de poderes extra, lo del dos. Está bien. ¿Te gusta la ausencia de mi cocinero? Voy a hablar con la nueva médica, que... No recuerdo cómo se llama, pero... que os alimentáis... Chupamos las paredes. Claro. Así de que os alimentáis de esperanza. Con su misión. Yo, el otro día, soñé que comía así hostia al puta. Es verdad. No estaba en la cubierta. Qué miedo. Sí, sí, sí. ¿Pero te has fijado que utilizan sistema métrico y no sistema inventado yanqui? Sí. Eso es bueno, porque si se unifican todos los planetas y los países humanos, hablaríamos en kilómetros y en... Y en grados. Y en grados, y no en millas, y en codos, y en su puta madre. Y en pies. Que no entiende nadie. O sea, pues mi pie es un 47, ¿no es lo mismo que tu estúpido pie del 36? O sea, ¿por qué pie es una medida? ¿Por qué lo han llamado así estas otras? No sé qué coño es. O sea, que es donde estaba la... Ah, bueno, sí, es verdad, las timbas de Pokémon integrales. Ojalá lo lleguen a utilizar en algún momento. Me molaría ver una escena ahí. Así está haciendo trampa. ¿Así qué? Así, pa, así volcar la mesa o algo. Vale, no. Pensaba que estaba en el piso de... De la periodista. Ah, vale, está en el piso de Havik. Pero no, no lo estoy. Ni sé ni idea. Hay que ver al perro. Luego cuando te encuentras a Grunt así, ¿y este quién es? Así, déjalo luego, te lo cuento así. Bueno. Así no le hagas caso. A Rex no le importó. Pues con Rex igual. Si ese quién coño es así, pues un bicho que me he encontrado por ahí. Pero, ¿quién es el que decía lo del circo? Porque lo decía alguien. No, Grunt decía lo del circo. Si yo no sé ya si la Normandía es un zoológico. Qué mierda. Dejad de meterte los bichos que encontréis por la calle. Que luego va a ver quién lo limpia. Y yo, calla que te metimos a ti. Le falta así, es de DLC. Sí, ah, vale. Sigamos. Así entonces no voy a tener mucha conversación con él. Dios, podría ventilar un poco, macho. Está mirando el agua. Amiga. Tiene demasiadas tetas. Mira, mira, mira. Ay, churro. Con la forma que tienen en la cara yo creo que les costaría más respirar incluso como respira eso. Son muy raros. Es más, me dicen que se pueden forzar espadas en lo que es la cabeza. Tío, ¿no ves? Esta es otra de las decisiones. En este juego hay menos, pero en el 2 es que era exagerado. Era como así, no, tenemos que ser todos amigos y ser felices o Hitler tenía razón. ¿Qué exactamente? La extinción es la regla de la ley en el cosmos. El odio natural de las cosas. Las especies más fuertes son... ¡Ah, qué cojones! No podemos dar ninguna venta en esta guerra. Ellos derrotan nuestros recursos. ¡Matar a los bolus! Mmm, bolus como balas de cañón, entiendo tu forma de pensar. Si los reapers están ocupados conquering a los fuertes, no te están viendo. No. Pues, ¿la usas como distracción? Todas estrategias deben ser consideradas, y pocas son demasiado extremas. Aunque no creo que tú eres una lejos que asimilas de mis creencias. ¿Liara? Creo que ella solo tenía una idea diferente de qué era los proteínos. Somos todos los productos de nuestro tiempo. Si nací en el cielo, quizás seré el nuevo escolar que ella me desea ser. No, probablemente si Separu hubieran nacido en cualquier ciclo sería así. Seguiría siendo un cabrón, o sea, si de repente mueren todos los humanos tienen que jugar a base de Separu a la siguiente raza así están todos locos. Menos mal que se han extinguido. Tal vez. O tal vez que sea un soldado. Yo me pregunté a veces, viviendo una vida constante de guerra, tomando la vida en cada batalla. ¿Puedo llegar a ti? Me forma como la cinta es formada por el que la causó. La cinta no tiene una opción en la forma que la tomaría. Tú y yo, comandante, la guerra es nuestra sculptura, y nosotros somos prisioneros a su diseño. A ver cuándo me piensa dar la visa, porque ya la ha mirado dos o tres veces así, mmm, es importante. Y solo de DLC, ¿sabes qué la quieres? ¿Ser algo, cheto? Tiene que ser algo. Le tenías que haber dicho, seguro que cuando los proteanos vivían y estabais estudiando todas las razas que aún no habían evolucionado, no calculabas que los trapecios de un humano como los de Vega pudieran crecer tanto, ¿verdad? Esos productos de las drogas intravenosas. Sabes que no es natural. El ser humano no está diseñado para tener eso. Bueno, el tío este de adentro nunca decía nada interesante. ¿Tenía alguien a otro lado de la habitación? No, a otro lado de la... Eh, sí, la periodista, ¿no? Ah, es cierto. Sobre lo que está grabando. Sí, puedo joderle a través de la grabación. No, pero debes hacer caminar lento, así fue. Así ola inquieto. Paso desde el fondo, así en... Hacé el pico. ¡Oh, mierda, estoy en el plano! Jajaja. Dios, que ha cambiado la iluminación. Oh, ¿me está entrevistando? Sí, en directo. ¿Qué dices a las personas que piensan que la humanidad está comenzando otra guerra de Rakhni y la rebelión de Krogan? Oh, ¿es la primera vez en todo el juego que sale azul y rojo? Sí. Eh, vale, espérate un momento. ¿Qué me está preguntando? Tal vez sea importante. ¿Qué dice la gente que cree que la humanidad está sembrando las semillas de otra vez a la Rakhni y otra es Rebelión Krogan? Eh, voy a decir lo bueno, que me están grabando las cámaras. Es fácil de recordar lo peor de la historia de Krogan, pero también necesitas recordar lo mejor. ¿Me significa? Rex. Si los Krogan eran heros antes y quieren ser heros de nuevo. Estamos dando esa oportunidad. ¿Estás consciente de que Klan Erdnott ya está peticionando a la Constitución por una embasión y un derecho a una colonia? Me da lo mismo. Con Vega lo he hecho y no se ha quejado nadie. Los Krogan vienen a la ayuda de una Constitución de la Constitución. Eso es más que muchas especies, ¿puedes decir? Yo les ayudé a obtener la curación de la Genophage. Nada más es entre la Constitución y el Krogan. Ahí está, directamente desde el Comandante Shepard. Hasta mañana, soy Diana Allard. Buenas noches y estén fuertes. ¿Por qué hace como que sujeta un micrófono si no lo está? Es la omni-herramienta. Vale, vale. Es la excusa de este juego. Es el que lo hizo un mago de este juego. Sí, sí, es todo. ¿Por qué está la omni-herramienta? ¡Ah! Que me fíjalo otra vez, cuando... En el multijueador, cuando escoltas a las putas bolitas, sacas la omni-herramienta. Y digo... ¡Ah! Y cuando transfiere los datos del área también te... También sale la omni-herramienta. Pero como no cambia la animación, es raro. Vente, sale la omni-herramienta y no te fijas. Pero si no sabéis por qué pasa algo, es la omni-herramienta. Oye, ¿por qué...? ¿Cómo, cómo, cómo... En la guerra de los... De la rebelión Krogan, ¿cómo le tiraron... ¿Cómo atacaron con meteoritos los Krogan a los turianos? La omni-herramienta. Dices la omni-herramienta y ya está. Es el Joker, es el bonus que se ve para todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos mal que les hemos dejado estos aquí abajo. Tienen todo el espacio del mundo para gritar. De una parte de las a la otra. ¿Dónde está el perro? Ahí está. Soy tu amo. ¡Hijo de...! Se llama Kay 9. ¿Kay 9? El perro se llama Kay 9. Están locos. Todos locos. Bueno. ¿Vas a hablar con Vega? Mejoras, comprar... No sé con qué... Ah, debería hablar con Vega. Tienes razón. Aunque no lo vas a usar. No me falta no voy a usar, pero tendrá alguna opinión. Sí, bueno, ¿qué te han contado el resto de la tripulación que sí que llevo a las misiones? Sobre las misiones. Mejor que no te crezca nada más a ti, animal. Es tan importante que lo tiene en escena de vídeo. ¿Por qué? ¿En esta misma caja no conseguí otra maqueta? No. ¿Me esconden las maquetas dentro de las mismas cajas? A lo mejor si vuelvo alguna vez me encuentro el arma del 2, ¿sabes? El arma esta de las explosiones nucelares. ¿Cómo se llama? Caín. La Caín. No sé cuánto es Caín. Que era amarilla. Con el símbolo nuclear. Pero es que ya no hay armas pesadas. Las han puesto de... Ah, pues la coges del suelo. Claro. Incluido lanzallamas y todo eso. Eso es una putada. Yo creo que ya. Mano puesto de mando. Sí. Como ya no tengo ningún hámster en mi sala, ya no es tontería volver para arriba. El hámster espacial así me los llevo todos. Tienen que tener camadas enteras de hámsters. Pues juntas dos hámsters y ya verás como te invaden la nave. Son como los aliens. Pues esto que tal el alien coloreal marín es un goti del año, ¿no? Pues es que macho. Lo que pudo ser y no fue. Lo dejaremos ahí. Vale. Iba... Creo que... Que vayas a verlo de Perseo. Eso es lo que te iba a decir. Tali. A lo mejor ya la podría tener entonces en mi equipo. Es que yo la recluté la primera, tío. ¿Qué me cuentas? Era mi pava. Yo es que... Porque tú mirarías en GameFAQs o algo, cabrón. Yo no sabía dónde coño. Pero yo vi el correo ese. Tenía que haber mirado el correo. ¿Dónde coño era exactamente? ¿Tú te acuerdas? Era por arriba, ¿no? Sí, era por arriba. Es velo de Perseo. Velo de Perseo. Vale. Me interesa. Pero es que me parece que estoy buscando y no... No lo vi. ¿No te salía? No lo sé. Pero la primera. La primera se puede reclutar a Tali. Eso sí que no lo sabía. Si no reclutar, por lo menos verla. ¿No te estarás confundiendo con el 2? No, no, no. Estoy casi seguro, vamos. O sea, el 90%. Es que yo qué sé, como has hecho otras cosas antes, a lo mejor es entrar en la misión. Yo creo que tiene que ser obligatorio en contra de Tali, tío. Es... Junto con Garrus salen todos los putos juegos. Macho, yo diría que... ¿Ves? Aquí ya no me sale ningún velo de Perseo, ¿eh? Bueno, es que ahora tienes que ir a hablar con el Consejo. Para decir, eh, los Krogan son buenos. Oye, esto que brilla son misiones que puedo hacer, ¿no? Sí. Descubriendo la interfaz a estas alturas. Vale, bien. A ver qué hay aquí arriba entonces, que no me he fijado que había. Laboratorio de Cerberus. Lo que viene siendo un mapa del multijugador. Para que lo conquistes y te den chetos. Sí, bueno, esas misiones también son fáciles. Sí, están todos los mapas. Todo es fácil cuando tienes la nova y la carga biótica. Subias al máximo. En el multino tanto. No te digo la verdad. En el multi hasta plata, sí. Hasta plata, sí. O sea, yo cuando digo, bueno, quiero conseguir dinero gratis. Digo, va, me meto en plata con el menillo. O sea, ahora que los mapas no se manejan. Oye, pa, 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 pa. Bueno, dame el dinero. Claro. Y voy primero casi toda la partida. Si no toda la partida, es absurdo. Hasta plata, luego ya estás jodidamente muerto. Bueno, se hablarían, no sé. A ver qué se cuentan. A lo mejor te meten directamente. Es probable. A la escena de vídeo. Si no, siempre nos podemos meter al bar. No, el after life era el... No, al bar no. Me refiero a la cafetería. Y no, el after life está aquí. ¿El after life era aquí? Entonces el de Omega, ¿cuál era? No, perdón. Este es... ¿Cómo se llamaba este bar? El after... Yo creo que el after life era el de Omega. El after life puede ser el de Omega. Este no sé cómo mierda se llamaba. Purgatory. Ah, el Purgatory. Se llama no after life. Están relacionados. Luego a ver si hay un bar llamado Geaven y otro llamado Hell. A ver, a la escena de vídeo. ¿Por qué no he apagado todas las luces? Me faltan lesfles en esta escena. Allianz Control, esto es Normandie. Estamos dirigidos a Bay 1 Ford, un bar de care. ¿Estamos claros de descender? ¿Habrán llegado por fin los cedados a...? ¡Chan, chan! ¡Ah, su puta madre! Sí, sí, hombre, bajar. ¿Qué está pasando ahí abajo? Incluso si hubiera una malfunción de estación, hubieran backup en línea. Tengo un mal sentimiento aquí. ¿Cequear los canales de emergencia? ¡Hey! Sí, esto es Joker. Ajá. Sí, no, no, no. ¡Comandor! ¡Hay una comunicación de Thane! ¡Hoy dice que es importante! Creo que escuchas lo que quieres ver. ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Séperd! ¡El Citadel está ataca! Cerberos troops están todos lados y están en control de los barcos. ¿Estás segre? ¡No! ¡Hoy a evadir sus comandos en la hospital! ¡Estoy en una presidia de la planta! ¡Hoy a la escena! 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 ¿Por qué la escena de C-Sec? Se se compromete y la respuesta de C-Sec depende de eso. Así que Cerberos está manteniendo la escena de C-Sec en el estación. Ok. Ok, Joker, nos acercamos de los docks y cerramos el CSEC HQ. Nos desplieremos en el shuttle. ¡Aye, aye, comandante! Garrus, pero con la armadura más fea, la de camuflaje. Si te voy a poner la otra, esta también mola. Sí. Tienes que llegar a Garrus a liar a esta misión, a ver qué dicen. Luego a lo mejor llegó a Eidi y Havik. A ver si tiene alguna conversación juntos sería interesante. Es que a mí el Havik lo llevé un poco por los tachetes, pero la Eidi tampoco. De hecho, ya que Cerberus habría alguna conversación importante de Cerberus, tendría que haber llevado a Eidi. No, tampoco tiene. Os traiciono, Cerberus. Estas son las chetas. Sí, no sé el qué. Ah, miri ya. Es tontería, creo que esto es quizás más. Lo importante es no peso. Creo que no, ya les configure las armas, me parece. Tengo un nuevo camper. No hay incisos, no está más. Yo solo quiero ver daño. No tiene ninguna al máximo daño, pues vamos por culo. ¿No le pones el valiant? ¿Cuál valiant? Pero vamos a ver que una sea buena para mí no significa que sean buenas para los NPCs. Ya, pero los NPCs apuntan automático. Los NPCs, para mí que quiten lo máximo posible de un disparo, me interesa más. O eso es lo que creo. Vale, tienes puntitos para mí. Ah no, la carga biótica no la tenía al máximo. Esto es lo que me faltaba. Me reinicié los poderes, yo creo que sí que lo tenía. Puede ser, te puedo reiniciar cuando quieras. Sí, como quieras. Bueno, a base de dinero. Y ahora nada más que munición cryogénica y luego cuando eso... Ah, espérate un momento. No me habían dado... Pero te la tienes que... En la cubierta médica te la tienes. Tenía que haberla puesto, ¿no? Bueno, da igual. ¿Cuál era? Era... Era... Asaltar, ¿no? Un... Como... Alteración, me parece que tampoco es tan buena. Alteración, sí. Me parece que tampoco es tan buena. Y... Vosotros... Disparar conmoción, ¿no? ¿Por qué no? No jodas. Esto es bueno. Sí. Disparar conmoción congelante. Este es el mejor. Y tú... Mierda, esto ha subido al máximo. Quiero subirlo a lo más. Es sube el estasis. Es que alteración tampoco es... Impide que se regenera la salud. No, el estasis es lo mejor también que tiene. Que luego hace la... Dejarlos parados. Sí, pero luego la bolita. La bolita esa. Vale, eso es la polla. La deja quieta y todo lo que se acerca se queda así, congelado. Eso tiene buena pinta, sí. Ah, me lo pondré. Vale. Pues ya está.